¿En serio? ¿Y eso que es la hambruna? Pablo, esta la acabas de... No, esa no está. O sea... Guárdala ya. Por mi parte... Uy, ahí te aprovechará, Mane. No hay nor suiza. Ah, no, sí hay. Sí, sí. Hola, Mane. Llegó todo. Pablo, ¿me puedes picar la saboya? Ahorita. Y después sigues picando. No hay problema si lo dejo ahí, ¿verdad? O sea, lo quiero lavar, pero no quiero como destorbarte. Sí, pero yo no soy mierda como tú. Si te digo una cosa, me mandas a hablar. Y luego lo haces. Ay, déjalo, que bien. ¿No has dicho eso? Ah, ya, lo voy a lavar. ¿Por qué? Oye. Epa. Está, ven, mírame. Y no me toques. ¿Qué es? Gracias, María. No, la cebolla no me puso primero. Pues sí. Bueno, yo limpio aquí, ¿va? Va. Pues ya qué. Ya, voy a traer de todos los productos que ya trae. Uf, te salvaste porque no hay ninguno. No. 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 No, no, no. Sí. Gracias. ¿Tú haces esto, María? Sí. ¿En serio? Porque me estorbaban aquí. Porque me estorbaban aquí y no me iba a poner a guardar yo los trastes, lavar, enjuagar. Pero me puedes agarrar un trapo y te puedes poner a acomodarlos. Sí. Sí, tanto te molesta. O sea. Ya, mani, ya. O sea. Tranquila, anguila. No, yo estoy tranquila. Tranquila, anguila. Ah, qué chiquitito. La cebolla. No me digan, no. ¿Cómo así, pues, machado? No llores. Está que no se hable. ¡Uh!